A pesar de diversas quejas contra la compañía telefónica que ofrece internet de Entancítaro, en el municipio el servicio es muy lento y deficiente debido a problemas en la instalación de una antena en un cerro. Sin embargo, los cobros son completos. Se quejaron el Edil Salvador Torres Mora y Ramón Aguilar Hereida, presidente del patronato de la Feria del Aguacate. No llega, no llega. Está muy lento, está muy lento el internet. Se han mandado cartas a Profeco, se han mandado cartas a Telmex, se han mandado y no, no ha habido respuesta. El Edil señaló el problema se centra en que se quedó de pagar una cantidad de dinero a los habitantes de la comunidad de Calzón sin para usar un cerro de lugar y no lo han hecho. El problema es que Telmex o Telcel tenían instalada una antena, una repetidora de transmisión en el cerro de Entancítaro, en una parte que es de la comunidad de Calzón sin. Ellos, la gente de Calzón sin, ellos dicen que Telcel se comprometió a apoyarlos, a darles una cuestión económica ahí. Yo no sé cuánto. Dijo, esto no se cumplió, siendo la compañía de teléfonos móviles quien se acercó el año pasado a Torres Mora para que le ayudara, pero el Edil admitió, no quiso meterse. Telcel habló conmigo el año pasado para que yo interviniera. Le digo, ¿yo cómo intervengo? Pues paguenles, tan sencillo. Si ustedes quedaron en un compromiso con la gente de la comunidad, pues cúmplanlo o arréglenlo, porque este es un negocio. El presidente municipal denunció que pese a dar el 10% del servicio, la compañía sí cobra a los habitantes como si ofreciera una cobertura del 100%. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.